Me he reencontrado con un nuevo número en la báscula, me he reencontrado con los ochentas. Y creo que es un tema merecedor de video porque hace más de un año que me reencontré con los noventas. Y esto es importante porque a ustedes, más que a nadie, les consta lo muchísimo que trabajo en estar sana, lo mucho que me enfoco en mi alimentación y el enorme empeño que pongo en ejercitarme y fortalecer mi cuerpo. Y aún así, me ha tomado un poquito más de un año bajar otros 10 kilos. No estoy diciendo que esté bien o mal, no estoy diciendo que en mí quepa la razón de cómo llevar a cabo este proceso, no estoy haciendo más que compartir con ustedes mi lina del tiempo. Ahora bien, ¿por qué creo que esto es importante de compartir? Porque honestamente yo creo que es súper fácil bajar 5 kilos en un mes, llevando una dieta súper restrictiva, matándote en el gimnasio, todo por entrar en ese vestido perfecto para ir a la boda de tu mejor amiga. Pero trabajar en estar sana, aprender a comer, ejercitar tu cuerpo y cambiar tus hábitos de vida, requiere tiempo, paciencia, perseverancia. O sea, y la verdad es que necesita harto su vuelo. Ahora bien, ¿qué es más importante que los kilos que he perdido? Mi relación con mi cuerpo sigue mejorando día con día. A cada paso que doy me asombra más su capacidad de cambio y de resistencia. Los hábitos de vida que forjo todos los días con lágrimas, sudor y sangre, no los voy a perder nunca porque literal me ha costado un pedacito de vida adquirirlos. Amarme, cuidarme, nutrirme y ejercitarme son para siempre. La maravillosa comunidad que se ha formado gracias a que puedo compartir con ustedes este proceso. Quiero dejar súper claro que perder peso ha sido el daño colateral de un proceso que tiene muchísimo más valor. Si tú estás en este camino, o sea, o en cualquier otro camino así como parecido, como de cambio, como de crecimiento, como de evolución, como de... Sábete que la paciencia y la perseverancia son tus mejores aliados. Tus acciones, por muy pequeñas que parezcan, con el tiempo van a hablar mucho más fuerte que las palabras de todas esas personas a tu alrededor. ¿Sabes qué, Daniela? La verdad es que podrías ir más rápido. Probablemente. La verdad es que también podrías estar haciendo lo mejor. Quizá. Y por último, Daniela, ¿sigues estando gorda? Sí. Pero esta gorda se levanta todos los días y se ama, se cuida, se respeta, se nutre y se ejercita. ¿Tú también?